Sí, en cuanto a puntos y a resultados, sí, es evidente que es el mejor momento de la temporada y el partido lo valoro pues como ha sido. Un sufrimiento desde... un sufrimiento constante, hemos sabido sufrir, hemos tenido la suerte y la fortuna necesaria que se requiere para ganar un partido y eso nos hace estar muy contentos. Pues no lo sé, hija. La verdad que, bueno, nos hemos quedado sin... prácticamente con muy pocos recursos ofensivos. Hemos aprovechado un balón parado y una segunda que ha tenido Linares, que ha podido ser el 0-2. Pero, bueno, siempre es un inconveniente. La verdad que el equipo se ha fajado y se ha dejado el alma. Hemos hecho dos líneas de cuatro y creo que la gente ha trabajado y ha competido, que es lo único que se pide. Hoy tocaba sufrir, como siempre, y ya sabíamos que este partido iba a ser muy difícil, muy difícil porque el Sevilla podrá estar abajo, podrá estar... Pero es un equipo que no se entrega jamás. Es un equipo que tiene un alma y un corazón y encima tiene gente de mucha calidad y a punto han estado porque si meten el penalti pues no sé qué hubiera pasado. Pero, bueno, yo estoy muy contento del trabajo que hemos hecho y, sobre todo, de sumar tres puntos que para nosotros son muy importantes. Sí, pregunta muy larga y respuesta muy cortita, sí. Muy orgulloso. Muy orgulloso por esto. Porque cuando no se juega bien hay que saber sufrir. Eso siempre, ya os lo dije la semana pasada. Un equipo que no sufre no puede ganar. Y nosotros hemos sabido sufrir, hemos sabido controlar, controlar entre comillas o vamos, al rival. Y al final, vuelvo a repetir, hemos conseguido tres puntos que es para estar muy contento y muy satisfecho. La importancia que tiene. Él está jugando todos los días y tiene detrás de él dos futbolistas que ya están bien, que ya están recuperados, impresionantes. Y está jugando David y Ramón porque lo está haciendo bien y hay que estar contento, orgulloso y, sobre todo, Bueno, pues alegrarse de que él esté contento y esté a gusto y que nos dé lo que nos está dando, nada más.